Está con nosotros Jorge Emiño, él es fotógrafo, ¿está bien dicho fotógrafo Jorge o...? Sí. Entre otras cosas. ¿Entre qué otras cosas? No, podríamos empezar como que es más artista visual, que la representación de la obra tiene que ver con la fotografía. Pero el pensamiento más por el lado de artista visual. ¿Y dónde le encontraste la vuelta a la foto convencional que puede sacar cualquier mortal como nosotros? Mira, me parece que el tema de la obra, en mi caso, tiene que ver con esta cuestión de ser un gran caminador y de un gran observador del entorno. La imagen que generalmente yo suelo captar tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura de cualquier parte, de cualquier ciudad, tener la posibilidad de viajar y de estar en distintos lugares, te permite como esas cosas de salir con cámaras, con lo que sea, a disfrutarlo y a registrarlo. Y ahí después viene todo el proceso más creativo que tiene que ver con la cuestión más íntima. Cuando ya tengo el material, cuando ya pienso que puede hacer algo interesante, lo manejo en la computadora y ahí es donde se empieza a transformar. Y ese primer material, ¿qué haces? ¿Lo haces desde el artista, desde el simple turista, el que va mirando? ¿Cómo lo haces? ¿Despojado de la obra? Sí, es una cosa muy espontánea. No tiene nada que ver con ningún peso, ningún significado que tiene. Eso tiene que ser algo, ni bien se termina de fotografiar. Nada, lo fotografío. Soy bastante compulsivo. Digamos que en la computadora hay como muchos discos externos porque hay demasiada fotografía que alguna vez puede llegar a ser algo. ¿Cuántos gigas de fotos tenés? No sé si... Teras. Teras. Bueno, ahí está. Ahí está. En la computadora ya hay tres discos externos de cinco teras. No, una barbaridad. Solo de fotos. Solo de fotografía. Alguno lo llena de videos. Suerte que llegó en la era digital. No, 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 bueno, empecé con la otra era. Empecé con la otra. No, era... Y era... No, la economía se te... ¿Cómo hacías con la otra? No, no, chico. ¿Cuándo eran negativos? Eh... Era otra cosa. Era realmente otra cosa. Pero yo encontré con lo digital esa cosa de calmar la ansiedad. Soy muy ansioso. Nunca pude hacer dos fotografías iguales en el laboratorio cuando estudié fotografía blanco y negro porque nunca respetaba los tiempos, nunca respetaba las temperaturas de los ácidos. Quería ver la foto, quería secarla, quería sacarla y quería... Ya está. Y nunca me salían dos fotos iguales. A mí lo digital yo lo incorporé. En el principio pudo haberse un conflicto porque era esa cosa que todavía era... En algún momento lo digital en el arte no estaba como muy aceptado. Hoy casi ya es un recurso casi como básico. No, no, no hay como otra posibilidad casi. En las cuestiones visuales, especialmente en la fotografía o en video, en este sentido. Vemos mucho de geometría, si querés. Digamos, la arquitectura está directamente relacionada. Pero también... Perdón, es una burrada. Sí, por favor. Es como que superpusieras fotos. En la idea de la superposición tiene que ver casi con esta cuestión de... De representación de distintos puntos de vistas. Los puntos de vistas tienen que ver con esta cosa como de el trabajo como espacialidad. Hay un... Hace un tiempo mi obra camina un lugar de transformación, de tratar de salir de lo bidimensional. Por eso cuando recién me preguntaba si era fotógrafo... El medio es fotográfico, pero la representación y el concepto más para el lado de un artista visual... En el sentido que estoy buscando todo el tiempo diferentes posibilidades de representación. Desde los materiales, desde los papeles, desde la calidad del fotograma. Saco mucho con el celular y después son fotografías de 2 metros 50 de tamaño. Me interesa que la fotografía abarque al espectador como casi como que lo absorba. Y que los recursos no sean un impedimento. Entonces, por eso el trabajo viene en la cuestión de la postproducción. Que tiene esa cuestión mucho más de la plasticidad o de la manipulación. En búsqueda de otros puntos de vistas, de otros ángulos. Jorge, y con las infinitas posibilidades que ofrece el retoque digital. Que tenés mil millones de opciones, diré yo. Y más la ansiedad. ¿Cómo combinas esas dos cosas al momento de dar por finalizado una obra? Bueno, ese es el punto. He arruinado muchas cosas. Porque lo digital para mí es como nada. Yo ya me siento y es como un ritual sentarme en la computadora y empezar a ver. Hay veces que soy como impulsivo y me meto a hacer muchas fotografías a la vez. Y hay veces que pasan una semana y no hago nada de mi trabajo. ¿Qué pasa? El momento de decir basta es un punto que me encantaría que venga alguien que me diga, listo, ya está, pasemos a otra cosa. No pasa eso. Y hay algo sensorial que te produce con lo que estás haciendo. Hay un momento que decís, me fui a cualquier lado. Y otra vez te decís, wow, encontré algo que realmente me parece que por acá voy. Y trato de que en ese lugar de guiarme de la intuición de lo que siento cuando ya estoy sintiendo que se está terminando lo que... ¿Puedo proponer algo que tiene que ver con la intuición? Ya que vos sos ansioso y rápidamente observás un lugar y arquitectónicamente ves las formas y demás. En este estudio donde estamos, ya sea delante, vamos a jugar con el delante. Dale, dale. Que es lo que ve el espectador de otro lado. Dale, dale. ¿Qué lugar retratarías? ¿Tenés tu celular a mano para retratar un lugar? Estaba mirándote, estaba mirando allá atrás. ¿Sabés qué? Estaba mirando ahí atrás. Que me parecía interesante todo lo que le pasaba a la forma de la escenografía. Y además dijo que inauguraba con el celular. Por eso. Yo te propongo, yo tengo mi celular acá. Que vos retrates algo que te llame la intuición de la escenografía y yo otro. Y vamos a competir a ver quién hace la mejor. Me parece que voy a ser yo. ¿Pero loco? ¿No? Sí, porque sos local. Soy local, entonces ya la tengo vista. Bueno, tenemos... Gastón va a decirnos cuánto tiempo tenemos. ¿Empezamos? No nos podemos mover del lugar. Cada uno va a sacar una foto. Ah, ok. Es así, más estricto. ¿Quiénes mucho? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Nos corremos. Bueno, podemos levantarnos, ¿no? Puede, puede, puede. No, aparte le ponés muchas invitaciones al invitado. Nunca me imaginé, te juro, con todo respeto, que un fotógrafo profesional, consagrado como vos, lo simplificara desde un celular. ¿No? Uno imaginaba el super equipo. Es así, mirá. Tengo el super equipo. La verdad que está buenísimo. En la regla. Pero hay algo que lo que fue pasando en el transcurso de la carrera, de la cuestión de lo que se fue conformando, me di cuenta que esta cuestión de la espontaneidad o de lo que veo, puede ser que vos estés viendo otra cosa y yo estoy viendo otra cosa. Y en ese tiempo de que yo armo la cámara, saco la cámara y todo eso, ya se me pinchó. ¿Tenés la tecla? A mí. Sí. ¿Está la foto ya? Yo te la quiero ganar, eh. Pero pará. ¿Qué va a suceder con esa foto? Es un buen punto el que está planteando. Esa inmediatez la tiene solo con el celular. Exactamente. Sí, lo que significa en ese momento. Claro. Y Santi. Sacás así. De hecho, gíralo. Ahí va la foto de Jorge. Y mirá. El premio a Rica, tiene besos, es para... Bueno. Está bueno, eh. Increíble. Ahora ni me doy cuenta que es nuestra escenografía. Ahí va. ¿Querés explicar algo de la foto o es así? No, 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 nada. Arte, arte, arte. Yo también. Vos explica la que le sabes que me puse los límites. ¿Por qué tiene estos colores y ahí es blanco? No, no, es que no te das cuenta que es... Podría ser cualquier época en cualquier lugar. No te das cuenta que no está en la escenografía. Voy con la mía. Es lo que más me emociona del programa, del de escenografía. A ver si la tenemos. Un vaso de agua. Es lo que más tomo. Ya está. Ahí está. Efímero, es arte efímero. Mirá qué enfoque, ¿no? Mirá qué visual. Bien, bien, bien. La forma, el color. ¿Está en foco? Muy bien. Está medio fuera de foco. ¿Cómo lo ves? No, está muy bien. ¿Tiene futuro? Lo que me parece que es más interesante es que no parece un vaso de agua. O sea, para hacer fotos... ¿Es un vaso de agua? Es una metáfora. Es más, ¿sabés qué? ¿Está medio lleno o medio vacío? Si querés, parece una copa más baja. Bueno, la distorsión tiene que ver mucho lo que le pasa. ¿Sí está muy bien? ¿Me estás asistente? Tengo, gracias. Ah, enero y febrero estoy bien. Bueno, esta exposición de la Galería Praxis en Buenos Aires, ¿ya terminó o todavía se puede ver? Acaba de terminar el fin de semana pasado. Fue como un año bastante como intenso en este último tiempo que se juntaron varias muestras. En este momento está la muestra en el Palacio Dubois. El Palacio Dubois tiene el hotel que está en la calle Posadas. Tiene un pasaje muy bello y donde se muestra una gran cantidad de obras, unas 30 fotografías mías en este momento. Es un pasaje muy grande y son obras que abarcan desde el 2010 hasta ahora, en este momento. Y en Miami, que estoy en este momento exponiendo también, hay una muestra actualmente en estos días. Listo, la que queda más cerca, la del Palacio Dubois, Posadas entre Montevideo y Rodríguez Peña. Exactamente. Ahí lo pueden encontrar. Exactamente. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Jorge Viño, una evidencia de la fotografía aquí con nosotros. Y ya te vamos a pedir esa imagen.